¿Quién soy? ¿Cuál es el propósito de la vida? Creo que tarde o temprano todos nos hacemos estas preguntas. Una vez cuando tenía unos nueve o diez años, fue con mis padres a la casa de mis abuelos, creo que para el cumpleaños de una tía. En un momento dado me quedé a solas con la abuela y... empezamos a conversar. Ella tenía como un don de hacer sentir bien a la gente. Me preguntó si era feliz y me contesté que sí. Entonces me dijo que el propósito de la vida es precisamente aprender a vivir feliz. Qué sé yo, fue una de esas cosas que nunca voy a olvidar. Siempre he tratado de ser feliz. Pero, claro, a medida que fui creciendo me di cuenta de que no siempre se puede ser feliz. Las cosas un día van bien, la familia todo marcha sobre ruedas, las amistades todo muy bien, casi perfecto. Y de pronto se viene todo abajo, desaparece. Esos han sido los momentos en que muchas veces me pregunté ¿Qué fin tiene la vida? ¿Para qué tanto luchar? ¿Quién soy, después de todo? ¿Le suena familiar? Bueno, como decía, tarde o temprano en la vida todos nos hacemos este tipo de preguntas. Pero encontré algo, algo que me ayudó. Encontré respuestas sobre lo que Dios tiene preparado para que nosotros, sus hijos, podamos ser felices y ver un propósito en la vida. Estas respuestas me han ayudado a entender quién soy, qué estoy haciendo aquí y qué papel juega Jesucristo en el plan. Una vez que uno encuentra algo así que lo ayuda tanto en la vida, lo primero que quiere hacer es compartir. Así que espero que las cosas que escucharán al encurrar de los próximos minutos le hagan pensar y le ayuden tanto como me ayudaron a mí. Aunque, al fin de cuentas creo que la única manera en que usted sabrá si todo esto es verdad o no es si el Señor le dice a su espíritu que es verdad. O sea, no es que esté tratando de convencerle de las cosas en que yo creo, sino que quiero compartir lo que encontré para que usted decida si estas cosas son ciertas con la ayuda de Dios. Espero poder hacerlo. Soy un hijo de Dios Por él enviado aquí Me ha dado un hogar Y padres buenos para mí Y hazme enseñarle Por sus filas a marchar Para que algún día yo Con él pueda morar La primera idea de la que quisiera hablarle es que Dios es nuestro Padre Y que todos, todos nosotros somos sus hijos Y que Él nos quiere tanto a todos Que nos creó un plan Que nos permitiría lograr nuestro máximo potencial Y un paso importante en el plan Es venir a la Tierra Nuestro Padre Celestial Sabía que Únicamente en este mundo Podríamos iniciar el proceso Que nos llevaría a lograr La mayor felicidad posible Todo empieza con el nacimiento Esa experiencia de gran ansiedad No solo para quienes esperan Sino también para el que llega No solo para quienes esperan Mi viejita Ah, qué linda eres No pareces recién nacida Y qué manitas tan perfectas tienes Se te ve tan linda Ay, mi muñequita Qué piecitos tan perfectos Qué feliz me siento Espero que tú también seas feliz con nosotros ¿Valió la pena la espera? Sí, valió la pena Cuando oigo feliz Un ave cantar O puedo el cielo mirar O siento la lluvia Sobre mi paz O el soplo del viento al pasar Si toco las flores del rosal O huelo una ley Qué gozo me da en este mundo vivir Que mi padre creó para mí No me resultó para nada difícil Aceptar que Dios es un padre celestial Que me quiere Porque tengo un padre Que también me quiere en la tierra Además, resulta claro El hecho de que un padre Que quiere a sus hijos Ante todo, querrá que aprendan Aquellas cosas que los hará felices Para Dios, todos somos sus hijos Y tenemos que aprender Las lecciones de valor en la vida De a poco Paso a paso Como los niños Yo te enseñé A caminar A leer cuentos Y también a sumar Qué orgulloso De verte crecer Pero aún queda mucho que aprender Por ejemplo Me ayuda a imaginar a mi padre celestial Viéndome pasar por las cosas Que nos hacen crecer Y al igual que mi padre en la tierra Darme el aliento que necesito Sin privarme de la oportunidad De aprender por mí mismo Espero enseñarte Espero enseñarte Que tienes el poder De realizar los sueños Que en tu mente has de tener Pero por sobre todo Lo que anhelo yo Es que nunca nadie niegue Es tu amor Por si acaso Nada te puedo enseñar Espero que me creas Lo que vas a escuchar Te quiero mucho más De lo que puedo expresar Es importante entender que Uno de los aspectos básicos Del plan de Dios Es la libertad que tenemos de decidir El libro albedrío Él sabía que sin esa libertad De tomar nuestras propias decisiones Y de aprender de nuestras experiencias El crecer sería casi imposible Hay veces que Cuando cometemos errores Que nos causan amarguras Tal vez querríamos No tener tanta libertad Nuestro padre celestial Nos conoce muy bien Y sabía que el libre albedrío Sería una parte esencial De su plan Muchos de nosotros Al llegar a la adolescencia Abusamos de nuestro libre albedrío Empezamos a buscar Y a entender Quienes somos A buscar un propósito Pero Si durante esa etapa De nuestra vida Alguien nos preguntara ¿Qué es lo que buscamos? Sería difícil Responder Cuando Dios Nos envió a la tierra Sabía que íbamos a tener Que luchar por conseguir Las respuestas A las preguntas De la vida Pero no nos dejó solos Hay alguien Que sabe Qué es lo que buscamos Que ya ha vivido Experiencias similares Además No tendría sentido Que un padre Que se interesa En sus hijos Los hubiera mandado A aprender Cosas importantes Sin asegurarse Antes De que podrían hacerlo El medio El medio que nuestro padre celestial Creó Para que sus hijos Encontráramos Esas respuestas Sigue siendo el mismo Dios Siempre les habló A profetas Como Moisés Como Isaías Y les hizo saber Verdades Profundas Con el fin De ayudar A todos sus hijos A entender Su plan Les pidió Que compartieran Esas verdades Con la mayor cantidad Posible de gente Los profetas Dan a conocer El mensaje A todos Los que están dispuestos A escucharlo personalmente O A leer las cosas Que ellos han escrito Y es así Que tenemos escrituras sagradas Porque los profetas Escriben las cosas Que aprenden de Dios Pero Dios No nos dice Que lo único Que tenemos que hacer Es creer a los profetas Sino que nos promete Responder a nuestras preguntas Personalmente Por medio Del poder Del Espíritu Santo Si tan solo Le preguntamos En otras palabras Cuando escuchamos O leemos Algo que se dice Que viene de Dios Podemos averiguar Por nosotros mismos Si es cierto Lo único Que tenemos que hacer Es preguntarle